El dólar le sigue jugando una mala pasada al gobierno porque la crisis cambiaria parece no terminar. Cuando esto en dos meses marcaba lo que venía siendo la suba permanente de la divisa norteamericana, hoy se sumó un hecho muy trascendente y que muestra la mayor fragilidad política del gobierno en este momento y sobre todo encarnada lamentablemente en el presidente de la nación. No habló con asesores, no hizo que el jefe de gabinete hiciera ningún anuncio, ni siquiera el propio dirigente Nicolás Dujovna, el propio ministro de Hacienda, que es el autor natural de anunciar lo que tenía que ver con este pedido al FMI garantizando que vinieran los fondos anticipadamente. Esto es lo que anunció Macri hoy en dos minutos en la residencia de Olivos y por cadena nacional. Sin embargo, apenas hecho esto y pidiendo la colaboración de la gente y pidiendo que no hubiese preocupación y diciendo que era porque los mercados precisamente no tenían confianza y necesitaban restablecer esta actitud, el presidente de la nación anuncia esto y inmediatamente, en el término de dos horas, el dólar volvió a subir de los 32 pesos que estaba a los 34,50. Esto le suma un hecho de mucha gravedad a la gestión. Porque hasta ahora tenía que ver con anuncios, tenía que ver con gestiones, pero nunca había puesto el pecho tan fuerte Macri con una medida que le resultó negativa. Puso el pecho a las balas y lamentablemente salió herido. Y esto lo dicen al punto de que salvo Luis de Lía que pronosticó que en 60 días cambia el gobierno y se va Macri y una serie de hechos fatalistas que no tienen nada que ver con la realidad en el sentido de un cambio de hombre, los dirigentes consultados inclusive por trabajadores y empresarios en el programa que tenemos en Ecomedios AMM220, fueron muy prudentes. Y hasta pidieron, en este caso, Pablo Koziner, por ejemplo, nada menos que del peronismo federal, y el propio Andrés Rodríguez, dirigente sindical de la CGT, que anunció, dijo Andrés Rodríguez, lamentablemente, no tuvimos más opción que anunciar un paro para el 25 de septiembre. Y esto no lo dicen porque son dirigentes tibios y porque no quieren reclamar los justos, sino porque no quieren dar un paso más allá de la fragilidad que se mostró políticamente hoy. Hoy Macri le pidió al mercado un nuevo apoyo y puso él la cara y la voz. Y el mercado le dio vuelta la espalda. El mercado estará viendo el crecimiento de Cristina Fernández de Kirchner también en esta historia. Esto tiene que ver, y no es para volver ni siquiera a la posibilidad de que en una de esas que tiene la Fernández de Kirchner sea nuevamente presidenta. Falta un año todavía. Es el hecho de que otra vez le juega, me parece, como resultado, la mala pasada que termina siendo el abuso de una política mediática que utilizó el gobierno respecto de la polarización con el kirchnerismo. Polarizó tanto el gobierno con el kirchnerismo que hasta hizo tambalear a los dirigentes peronistas intermedios ante Cristina, le dio un protagonismo inusitado. ¿No será que los mercados también dicen, bueno, la verdad que Cristina crece en las encuestas y uno nunca sabe? Entonces no tenemos confianza. Porque hoy el dueño del modelo le dijo a sus socios, dicho esto con respeto, socios políticamente, porque cree en el mercado, le dijo a sus socios que confiaran en él para restablecer la confianza y ellos le dieron la espalda contundentemente al presidente.